No hay nada, la sensi y todo Eso me explicaron que es por algo de los códigos del juego, pero... Me voto muy raro jugando aquí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Estás matado? Nadie arriba de Solario, ¿eh? Ah, es Giri, Giri. El Jager, ¿no? Pero es Girufo el que volvió Igual está en el jacuzzi metido En trofeo hay un adoro, vale, el Dory Muerto Dos trofeos Uno injure Otro en comedor, ¿eh? Solo hay dos en punto, perdón Comedor tocadísimo, ¿eh? Un pavo Comedor cocina, una de esas ¿Lo mato? No lo veo, tío Ese subió a punto, bro Lo acabo de estallar, pero muy hardcore Vaya mochino, loco Hay uno en piano, la Samy Vale, voy a plantar A ver... ¿Está invintido? ¿Está invintido? ¿Está invintido? Ese Jager es el que está a uno de vida, ¿eh? ¿Otro más, Mikul ahí? Buena Ah, sobra, no me gasto en trap Pero bueno Tío primero, pero claro, ¿eh? Tío primero, igual que me mató Moraría hackeársela ese, bro ¿Está arriba? Abajo, abajo Hombre, tío Ese Desforzando trampilla de cocina, ¿eh? A ver qué hace el hijo de la gran, la gran, la gran ¿Cuándo? No lo vi, creo que eso fue para main Para main por cojones, porque no lo vi bajar No, creo que se encerró en punto Bajó para punto y se encerró Trofeo Tío, no puede ¡Trofeo! ¡Ruido a Solarium! Ah, Solarium, vale Yo tengo un trofeo yo, joder O sea, azul Me pudo el trofeo y subió a Rosario Yo campos no Wander ¿Cómo se llama este señor del gorro, tío? No, un poco Pero el juego Es uno de la escalera de main, arriba de main, le da top main Va a pasar por aquí, pin 3 Es la Libby No, el Capcan Voy, voy, pero damos un segundo, la Libby está por trofeo, me dios Vale, brincheo La Libby está en master miguel ¿Master? Sí, piano ahora La estás viendo ahora No, no la estoy viendo, pero la última vez que la he visto Sí, cristales, pin 3. Me va pa piano otra vez, piano se dio la vuelta, no la veo. Mira que bien. No, joder, no la veo. Hay uno en... Qué listo, chaval. Uno en... La caldera. Alivi se va pa' comer otra vez. El cap parece donde se metió. Ya, no lo sé. No hay info. No me quedan drones, eh. Lo has oído, Miguel. Lo vi, lo vi, lo vi. Capas está en top de main, bro. Acaban de disparar desde la doble ventana. Está ahí, está ahí, justo delante tuyo. Es que está ahí, sí. Dispáralo, al mitad de la ventana, bro. Está tumbado yo creo en la ventana, eh. Muerto a un lado. Está muerto, está muerto. No lo veía. Vamos a ir corriendo. Por azules, creo. Por azules, sí. Arriba del todo. No, abajo, abajo. Está subiendo ahora. Oh, eso ha ido. Top blue ahora. Muerto. Está ahí. Queda la Libby todavía por ahí, eh. Otro. No sé qué ha ido por ahí. Los drones, no la veo. Hay un caldera. Ya Zami is, probablemente. C... 20 segundos más. No te has vuelto No tenemos defu Azami, no, no, estás atrás Dando los barriles Puto Capkan de mierda No tenemos defu, no he caído, tío Hostia, todavía sigue ahí arriba Eh, uno abajo, otro feo A la Ibi Las llamanas estas, me voy Las van a reventar todas a la vez Ahí voy Pero Trophy, Trophy, llevo un cable en Trophy Tío, ahí se me voy Hay uno en baño, tío, me ha roto las No, no, un segundo, estaba lejos No hay nadie, Solarium limpio y Trophy limpio Creo que hay unas escaleras de Solarium No, 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 tengo un drone, yo no hay nadie Vale, pues entro Estoy abajo, Trophy, ya Sube, sube, sube No, hay uno Joder, mira, mi puto timing es de vergüenza, eh Joder Estoy contigo, Edipurón Vaya tortazo, loco Puto timing, eh Injured A la tu izquierda y tras de la pared Sola 90 tu izquierda Se están curando Hostia, era ahí. Está el otro pavo, ahí Èse ahí, en la frente Una caja de 90 Oh no Ahí Hostia, eres jugando con piloto Kyu Hay Deja la piedra Papá este sale ahora amigo el caminando ¡Uno entra! ¡Avanta, muta, avanta! Muerto el termite En la brecha Un azules, un azules Tienes uno aquí, baby Yoda Creo que tienes uno aquí, en la cafetería Azules, 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 azules Sí, míralo Buena Buena info Te subas azules corriendo, lo tengo Vale, tatu Voy a matarlos a todos ¿Dónde está el ultio? Ven, ven, ven Abro, tiro impacto a Claymore y salta Es que está Fuera del bridge, fuera del bridge, cabeza Yo creo que sí La XAMI me está cerrando el bridge XD, fuera del bridge como una puta no mal puesta Bro No hay nada puesto en la ventana Ahora sí que le puede saltar Me comí la puta nomás Dios Y está ahí Está fuera del bridge Está fuera del bridge a la izquierda Sí, 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 sí Ah, por culo, free Ay Joder Échale para ella que te la carga Cobarde Para main no va, eh ¿No? Sí, sí, está fuera de main, va para caldera Se tropea al hueco de caldera Está en el hueco de caldera A tu derecha, babyotaku Está ahí, eh, está abajo, está abajo, está abajo Está abajo la puerta justa Completamente alucinó Jajaja, ace Sí, eh, con visión de túnel hacia mí La tiraron Está enfermo No, 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 está afuera Está... Rotación Tres, dos, uno A ver, arregla, arregla Vamos a ver Ay, le fallé Nah, le fallé Tuve mi oportunidad Cañón largo Ay, justo me iba a ir, tío, está girándolo Demasiado apurado Madre mía, van perdidísimos, eh André, 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 andré hacia abajo, ¿vale? Van muy perdidos Tengo la cámara de Valky Hay uno en Rappel En doble En doble Entra en main Venga, nos están disparando ¿Qué coño ha sido eso? Eso sí abajo del todo La IQ cazando al pulse Ahí sigue en Rappel, baby cheats a fondo ¿Pues mira las cámaras de menias o...? Se van a colar Sí, ahí da mí Pin uno Vichy Casey, pin uno Vale Transporte, tengo seda Van a ir por solarium Un atrás, sí, 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 sube, sube Un atrás, Baxter Te voy a tirar granada Ella en vertical, aquí Uno conmigo En azule, ¿vale? Eh... Hay uno en cocina Puto cero, tío Va a subir a la main, baby a tacos y le... Cógele esto, tío Claro, te agarra nada Paso por azul, cabrón Es que estoy con la otra cámara que está el... Main, la... Igual abajo Va a subir, baby a taco, ¿vale? Va a subir Va a subir Sube Ahí holdeando Me mata al cero en balcón, K9, tío Vale, espera que tengo uno aquí Voy para allá Ahí va Se ha metido la bomba Dentro, dentro de la bomba, eh La bomba de ahí un pavo, loco Plantando No lo dejas ahí No lo dejas ahí Hay uno abajo, en la puerta de garaje abajo sin moverse La puerta de garaje de abajo, con baby cheats No puedo saltar, desde solero no se puede saltar, ¿verdad? Ah, ni en baraje trasero No, no se puede saltar Son cuatro pisos Lo mato yo cuando... Acá va a entrar, acá va a entrar Acá va a entrar, acá va a entrar No sé dónde está, pero entró Garaje Lo matas tú, baby cheats, mejor Va a ser mejor, ¿no? Ya no lo veo, eh Rompió, salió para romper la cámara Bro, voy a salir a Rano, me vuelvo Va a piquear el de la izquierda Prepárate, bro Tres, dos, uno, dale Lo tengo muy... vale Hay dos tíos en rappel Vale, bridgean el bridge, normal ¿Siguen ahí en rappel? Sí, sí, dos tíos Uno muerto, y el otro... le he fallao ¿Sigue en rappel? No, 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 olvídate, olvídate Está muy al loro, eh Ya más run outs ¡Eh, la puerta! Cabrón Coño, no me enteré No, 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 no ¿Esa Jhin? Sí, está... han bridgeado el default Yo tengo la brecha, voy a... Vaya run, ¿no? ¿Tienes la brecha? Sí Vale ¡Coño! Esa rotación... avísenme que está muy abierta, tío ¿Quién abre esa rotación, hermano? ¿Cuál? Típica, tío Hermano, vuelete Te he tocado Bueno El seda dentro de puntual Ah, me pica la nariz Eh, blue, blue Subiendo blue Cristales, ya Segunda de cristales Aguante el de tiempo, no tiene seda Yo que tú lo aguanto de pure que entre Se va a brecha Se va pa' la brecha Es una Jhin, ¿vale? No hay cámara No hay cámara Bueno, hay cámara si va pa' cristales, pero... Hay dos cámaras Se ha metido detrás de la brecha clásica, ¿vale? Sí, plantando Tira el impacto Se deja de plantar Va pecando Aguanta, aguanta Ahí estás perfecto, David Si no te mueves estás perfecto Está buscando la cámara Si vuelvo a plantar, David Corre a la puerta de tu izquierda Y te quedas por ahí escondido otra vez Y ya lo tenéis cortado Os avisamos cuando planta, ¿vale? Eh, se abre hacia atrás Bueno, David La rotación detrás de David Háganla más pegado a la izquierda, cabrones Estaba la puerta mirando pa' Solario No, espera Este está mal puesto ¿Puedes mirar atrás tú, David? Hay un... Estoy dando a quemar a... Ah, vale Ahí Vale, pues mira yo a ti Vas a tirar más No Joder No, no No, no Casi le quemo Casi le quemo Me pasan a mi por cubrir pa' que se desoliga este hombre Está ya en posición pa' reanimar, eh Está el brapper aquí, tío, en main, hermano No, me ha entrado Ha entrado, hay uno en bomba de A No Eh... You can check camps, ¿ok? To help us No, pero... Si cerro No, no, el guiri Joder, tío Me cago en todos mis putos muertos Putos guiri malos, bro Me he metado dos pepos y fuera Los pepos no pasa nada Mis pepos... Ya, David, vaya vuelta estás dando, David Eh... He esquivado pa' atrás Y ahora me habéis hecho ir pa' delante Mirame la ventana, tú, que ves Tengo lo fuerte pa' dentro, veng Con fuerza, eh Uff Me han quemado dos Ya Se ha roto uno, ¿no? Venga, corre Es maestro, ¿vale? Ya, muerto el bandi Nice try Es mi polla Mira, voy a dronear Voy a soltar el seda Y cuando te diga, metes un martillazo y voy a comerme main, bro A las caderas de main pa' abajo ¿Pero no vais al main bridge? Ah, pero si no tenemos... Y mete una piña al fondo de las caderas de pure Para que caiga las caderas pa' abajo Dale, abre, abre Mete una piña ahí al fondo, bro Esto lo han matado en cocina, más o menos, bro Es que no dice nada, tío Es imposible, está en cocina, metido Man, man, if you don't speak, gg for time, ¿ok? El mute está en el Azami de Pilares, bro Azami de Pilares, 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 Pilares Maestro está muerto, eh David, o bajas o edipuro more Uno va a ir pa' zules, David Azami va a abrirse atrás Men, men, edipuro detrás, men Sí, sí, lo estaba viendo pero me puso el mute también Abajo detrás del mole, David, detrás del mole, David No, bro, en las escaleras es main Ahí, ahí, justo detrás del mole, justo detrás del mole Sí, pero no puedo avanzar porque... No sabe que estás ahí, eh Te va a piquear A la izquierda, en Pilares Hostia, es buena Sigue... Déjame la... Está aquí el pin 1 Clavao, ¿vale? Se abre Se va a Pilares Va a ti Ahí Se va a... Mesa Están por la brecha, larga Podéis intentar plantar, eh No... Sí, no tengo difusor Bueno... Voy a intentarlo Están viendo con el maestro, eh Tienes que quitártelo Ya, pero no tengo pepos No es guay, pa' que vaya por ti, bro Va por la brecha Se ha metido a Blue, creo Si te va a Mesa, te digo No... Si difusa, te digo Ahí Qué hostia le has dado, tú Qué... Eso hoy es la del carrera, me joder Ah, me estoy muy jodido Es bien, eh Arriba de todo Brecha alto, pero no puede Bueno, pues gasto dos haste Pues... Rapper de doble todavía Uy, han brechao mal Están en el rappel de K9 Jodeando la brecha, eh Una ventana de piano Solta cámara ahí a Rook por si acá Atrás, atrás hay un jambo, eh Hay que darle al loro Está ya en escaleras Capcom Hay otro en rappel, boah Me van a tirar piña No, fuck No veo un cagao Hay mucha gente aquí atrás Y hay uno en rappel, hostia Joder Hay gente en rappel atrás Eh, solarium, 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 solarium Sí, pero... Uno entra de baño, entra de baño Me mata, tío No, me mata también Otro más solarium, otro más solarium Y sale, creo Va, solarium, solarium, solarium Tienes defuser Ya por punto te lo decimos, ¿vale? Vale ¿Tenéis rotación? Sí Buena Joder, Miguel, qué buena Qué tal esa espalda Ay, ay Buena, buena Hostia, qué bien la han hecho, chaval Uno en rappel en doble ventana Otro en rappel en solarium Otro subiendo solarium Tirando piñas Y otro por piano Y la otra de baño Y otra en el gritz Pobre Te guiri, tío Polco Muñoz Plus, vamos a detencival Tengo mis en총 empresario Locar Tengo conis Contra